Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice si el elemento X pertenece al periodo 3, grupo 17. El ión monopositivo del elemento Y tiene la configuración electrónica del cuarto gas noble. El elemento Z tiene 13 protones en su núcleo. Con estos datos, apartado A identifica los elementos. Apartado B escribe sus configuraciones electrónicas e indica el grupo y periodo al que pertenecen Y y Z. Y apartado C ordena los razonadamente por su potencial de ionización creciente. Empezamos por el apartado A. El elemento X dice que se encuentra situado en el periodo 3 y en el grupo 17. Este elemento se trata del cloro. El elemento Y, al tener el ión monopositivo, la misma configuración electrónica que el criptón, es el elemento Y. El elemento Y, perdón, por tener un electrón más que su yo, pertenece a los elementos alcalinos. Concretamente, es el rubidio. Y el elemento Z, con 13 protones en el núcleo, contiene 4 menos que el cloro. Lo que indica que se trata del aluminio. Las configuraciones electrónicas de estos elementos se hacen con el número atómico y siguiendo el diagrama de mole, la pirámide. Estaremos por el cloro, que tiene un número atómico de 17, que es igual a 1S2. Empezamos con el nivel de energía 1, que es el orbital S. Pasamos al nivel de energía 2, 2S2. Luego al orbital P, que es el nivel de energía 3. Y así, siguiendo la pirámide. Pasamos al aluminio. El número atómico es 13. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P1. Y por último, el rubidio. Z37. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 3D10. Sigo aquí arriba. 4S2. 4P6. Y 5S1. El elemento I, que era el elemento I, pertenece... El elemento I, que era el rubidio, pertenece al periodo quinto, ya que tiene su número cuántico principal, n es igual a 5, y pertenece al grupo 1. De manera que es el elemento I, que es el elemento I, que es el elemento I, pertenece al quinto periodo, ya que su número cuántico principal es 5, y al grupo 1. El elemento I, que es el elemento I, que es el elemento I, que es el elemento I, pertenece al tercer periodo, ya que es el número cuántico principal es 3, y pertenece al grupo 3. Ya que son 12 más un electrón que tiene 3P. Pasamos al apartado C. Como el potencial de ionización aumenta al avanzar hacia la derecha en un periodo, y al subir en un grupo, así es como aumenta en la tabla periódica, El orden decreciente de dicho potencial será el rubidio, después será aluminio, y por último el cloro. Bueno, esto ha sido el ejercicio, si os ha gustado, visitar e instituir. Un saludo.